En el cielo, la sangre santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Me cantamos, oh Hijo amado del Padre, te alabamos, eterna palabra, cariño de Dios. Pueblo de negros, la sangre santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Me cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo, nuestro Salvador. Nuestro Salvador, pueblo de negros, la sangre santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos a ti, esplendor de la gloria, te alabamos, eterna palabra. Pueblo de negros, la sangre santa, pueblo sacerdotal, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. El saludo para todos ustedes en este jueves sacerdotal, jueves eucarístico. Vamos a presentar nuestras intenciones en el altar del Señor. Hoy oramos por Vicente Méndez Lozano, Ángela Viviana Solís, familia Zapata Zapata, María Enrique Castillo, Ruth Peña Leal, Clara Emilia Ospina de Aguirre, Nelson Zapata Zapata, Deiber Alejandro Onás Martínez, Polonia Rodríguez, Amanda Acevedo Rave. Mandan a celebrar por los difuntos, Laura Medisa Caldas, familia Hurtado Castillo, Luz Alba Domínguez. En acción de gracias al Señor de los milagros por recuperación y salud de José Nelson Salcedo Justi, al sagrado corazón de Jesús de Fidelina Neira, a Dios nuestro Señor de María Inés Martínez, por la salud de Michelle Ivana Durán y Wendy Joana Durán. También hoy en acción de gracias, en las bodas de plata del matrimonio de Oscar Martínez y Diana Martínez. Este fue el primer matrimonio que yo realicé cuando era diácono, hace veinticinco años. Se están celebrando entonces sus bodas de plata este matrimonio. Hoy, celebramos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconocemos humildemente, en nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Señor, Señor, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, te piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, te piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a tu unigénito sumo y eterno sacerdote, concede a quienes Él eligió como ministros y dispensadores de tus misterios, Dios, la gracia de ser fieles en el ministerio recibido por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para seguirme, dame un nuevo corazón, Señor. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, es posible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar Cristo en el mundo dice, Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije, He aquí que ve. Pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí. Para hacer, oh Dios, tu voluntad. Primero dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oración del Cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio, me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu justicia. He contado tu fidelidad y tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor. Los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Llevada la hora se sentó Jesús con sus discípulos Y les dijo He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros Antes de padecer Porque os digo que ya no la volveré a comer Hasta que se cumpla en el reino de Dios Y tomando una copa Pronunció la acción de gracias Y dijo Tomad esto Repartirlo entre vosotros Porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid Hasta que venga el reino de Dios Y tomando pan Pronunció la acción de gracias Lo partió Y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo Que se entrega por nosotros Hacer esto En conmemoración mía Después de cenar Hizo lo mismo con la copa diciendo Esta copa Es la nueva alianza Sellada con mi sangre Que se derrama por vosotros Palabra del Señor Celebramos en la liturgia Hoy A Jesucristo Sumo Y eterno sacerdote Jesús Es mirado como sacerdote Así Nos lo muestra La carta a los hebreos Que escuchamos en la primera lectura Sacerdote ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote es el que se dedica A lo sagrado A ofrecer El sacrificio A Dios Para remisión De los pecados Es El intermediario Entre Los hombres y Dios Y en muchas religiones Pues hay sacerdotes Y en el antiguo testamento En la Biblia Encontramos en el pueblo de Israel Sacerdotes Que se encargaban de ofrecer En el altar Sacrificios a Dios Para agradar a Dios Y buscar La misericordia de Dios Dedicados A hacerlo sagrado Ya llega Jesucristo En el nuevo testamento En el nuevo testamento Y el se constituye En esa nueva alianza Y en ese nuevo pueblo Sacerdote Ya no sacerdote Al estilo de las otras religiones O del antiguo testamento Jesucristo es sacerdote Sacerdote Porque el Ofrece Sacrificio El padre A Dios Para el perdón De los pecados Pero cual es La gran diferencia Es que Muchos sacerdotes Del antiguo testamento Y de otros De otras religiones Ofrecían Ofrecían El sacrificio Porque eran sacrificios De animales Y ofrecían a Dios Esos sacrificios Ya Jesucristo No va a ofrecer Un animal A Dios Para el perdón De los pecados Ya no va a ofrecer Un macho cabrío Un cordero No Es el Jesucristo mismo El que se ofrece En sacrificio Un sacrificio Cruento Porque el Derrama su sangre Y ese sacrificio De Jesús En el madero De la cruz Es Para reconciliar Al hombre Con Dios Y para buscar El perdón De los pecados Jesucristo Es sacerdote Porque hace Lo sagrado Se ofrece A sí mismo En sacrificio Por eso lo decimos En la liturgia Y lo Vemos en la escritura Él es el Cordero El cordero Que fue llevado Al altar De la cruz Jesucristo A de su vez Es el altar Mismo Jesucristo Es el sacrificio Su sangre Fue derramada Y ese acto De entrega Pues lo vivimos En la eucaristía Que es la actualización De ese sacrificio De Cristo En la cruz Él se ofreció A sí mismo Él no ofreció Nada Él se ofreció Completico En sacrificio Y se ofrece En el altar Lo mismo Del altar De la cruz Se ofrece En cada altar Cuando se celebra La eucaristía Y ese sacerdocio De Cristo Él lo participó A los sacerdotes En el ministerio Ordenado Por eso Los sacerdotes Ordenados Ofrecemos El sacrificio La eucaristía Ofrecemos A Cristo Mismo Y nos volvemos Cristo Mismo En el altar Ya no es un sacrificio Cruento Sangre Que se derrama Como el madero De la cruz Ese sacrificio Incuento Sin sangre En el altar Pero con el mismo Efecto Con los mismos Frutos La remisión De los pecados Para eso Se ofrece Sacrificio Entonces hoy Miramos a Jesús Como ese Intercesor Grande Sumo Y lo vemos Como ese sacerdote Que se ofreció En sacrificio Pero también Hoy Oramos Por los que Él quiso Participarles De ese ministerio De ese Oficio El oficio De lo sagrado Hoy oramos Por los sacerdotes Papa Los obispos Los sacerdotes Los diáconos Que hacemos parte Del ministerio Ordenado Y que tenemos El oficio De lo sagrado Por eso Ustedes Los fieles Le dicen A un sacerdote Padre Celebre la misa Por mis intenciones Padre Porque ese es Nuestro oficio Entregado Por Jesús Pero quiero decirles Algo también Bonito Y maravilloso Es que ustedes Los laicos Por ser bautizados Y desde el bautismo Participan también De un sacerdocio Que se llama El sacerdocio común De los fieles No es sacerdocio Ordenado Porque ustedes No los ordenan Sacerdotes Pero si los hacen Participan también Del sacerdocio Bautismal Se llama En el día del bautismo Cuando se les unge Con el crisma Se le dice Al niño Que queda consagrado Como sacerdote Profeta y rey Y le untan El crisma Aquí en la cabecita Por eso Ustedes también Participan Del culto También ustedes Participan De lo sagrado Y también ustedes Ofrecen El sacrificio Ustedes ahí Están ofreciendo El sacrificio O cuando Estén los templos Abiertos Y van al templo Ofrecen El sacrificio ¿Cuál sacrificio? La Santa Misa Porque tienen También Esa facultad De ofrecer Como laicos Y los sacerdotes Ordenados Como ministros Pues que hoy Recordemos Que somos Un pueblo Sacerdotal Que le ofrecemos A Dios Nuestro sacrificio La Eucaristía Pidiéndole a Él Siempre La reconciliación Con el Padre El perdón De nuestros pecados La salvación Y la vida eterna Que así sea Que así sea La emoción Que te ofrezco Por ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera Rendiré Tu gracia y tu poder Me arreglará Para siempre Oh Señor 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 Y hazme Dócir Como tú quieras Cólame Tómalame A ti mi vida Y nueve y nueve Fuerzas Tómalame Tómalame Y nueve y dame fuerzas para seguir tu camino. Pero hermanos, para que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, les lleva a tus manos este sacrificio, para la valencia y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santo iglesia. Que Jesucristo, nuestro Mediador, te haga aceptables estos dones, Padre de bondad, y nos presente juntamente con Él como ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, y nuestro deber es salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por la unción del Espíritu Santo, tú constituiste a tu Unigénito, Pontífice de la Nueva y Eterna Alianza, y en tu inefable designio determinaste perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio, porque Él no sólo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo el pueblo revivido, sino que con fraternal predilección, elige a algunos hombres para hacerlos, por la imposición de las manos, partícipes de su ministerio santo. Ellos renuevan en su nombre el sacrificio de la redención humana, preparan para tus hijos el banquete pascual, preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con la palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Entregando su vida por ti y por sus hermanos, tus sacerdotes se esfuerzan por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo, y te ofrecen constante testimonio, con fidelidad y amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. еру daño. Santo, santo, tú eres, santo, santo, tú eres, santo, 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 tú eres, santo, santo, tú eres, tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, Por eso canto alegría a ti, santo te caes Tu gloria llena la vida, tu gloria llena mi ser Por eso canto alegría a ti, santo te caes Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Nunca estás sentado en medio de que vivir Santo, santo tú eres, el verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la función de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros El cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada como pan Dando gracias, partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es un cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias se lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque este es el cari de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración de mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida y el par y de salvación Te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco Nuestro obispo José Roberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su profesión por la caridad Acuérdate de nuestros hermanos que murieron Vicente Méndez Lozano Ángela Viviana Solís Familia Zapata Zapata María Enrique Castillo Ruth Peña Leal Clara Emilia Ospina de Aguirre Nelson Zapata Zapata David Alejandro Blas Martínez Polonia Rodríguez Amanda Acevedo Rave Y de todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Bendice Al matrimonio de Oscar Y Diana Martínez En sus bolas de plata matrimoniales Recibe las intenciones Por la salud y recuperación De José Nelson Salcedo Yusti Recibe también las intenciones De Fidelina Neira y Marínez Martínez De Michelle Ivana Durán Y Wendy Joana Durán Y así Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre antipotente En la unidad del Espíritu Santo Con honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Como hijos de Dios Recemos ahora a las palabras Que Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Dijiste a los apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tu que es y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con ustedes Con los que nos dejes Dense el saludo de la paz Oh Cordero de Dios Oh Cordero de Dios Que te molestes Que te molestes Por nuestros pecados Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A esta cena Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Por una palabra tuya Para sanar Amén Amén sigan todos en este momento esta comunión espiritual sigan recibiendo a Jesús en lo íntimo de su corazón díganle Jesús mío creo que tú estás aquí en la hostia consagrada te amo sobre todas las cosas deseo recibirte siempre dentro de mi alma te pido que vengas a mí en este momento sé que no soy digno ni merezco que entres en mi casa pero sé también que una sola palabra tuya bastará para sanar mi alma perdonarla y sanarla yo te recibo Señor te abrazo y me uno todo a ti te pido que no te ausentes de mí y que me des la gracia de no ausentarme yo de ti te suplico oh Señor mío Jesucristo que la ardiente y dulce fuerza de tu amor llene toda mi alma a fin de que muera a fin de que muera de amor por ti como tú te dinaste morir de amor por mí amén ya no eres padre divino ahora que eres cuerpo y sangre vives en mí de rodillas yo caí para contemplar tu bondad como no te voy a adorar mientras te pierdes en mis labios tu gracia va inundando todo mi corazón por esa paz que me llena de alegría mi ser como no te voy a adorar Señor Jesús Salvador mi amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti oremos Dios Padre de bondad que por la adosión nos hiciste hijos de la luz consódenos vivir libre de las tinieblas del hedor para que permanezcamos en el esplendor de la verdad por Jesucristo nuestro Señor con su nombre Señor el descanso eterno en paz descansa nuestros seres queridos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz y seguimos orando también por los enfermos que nuestra plegaria llegue hasta el altar del cielo vamos a recibir la bendición hoy con el santísimo sacramento y de manera especial les pido que ante la presencia de Jesús en Eucaristía oren hoy por los sacerdotes el de su parroquia con nombre propio por el Padre Tal por el Padre Tal oren por sus sacerdotes y obviamente oren por el párroco que preside esta Eucaristía vamos a recibir a Jesús y nos disponemos para que Él nos dé la bendición quiero alabarte sin parar todos los días tu presencia se hará en el ojo de mi vida yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero agradar yo quiero darte siempre mi primer lugar yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero agradar yo quiero darte siempre mi primer lugar si tú eres el Rey el Rey de mi vida el número uno de mi corazón y yo te rindo todo lo que soy si tú eres el Rey el Rey de mi vida el número uno de mi corazón y yo te rindo todo lo que soy quiero alabarte sin parar todos los días tu presencia se hará en el ojo de mi vida yo quiero hacer tu voluntad yo te quiero agradar quiero darte siempre mi primer lugar siempre mi primer lugar bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Señor Jesús Señor Jesús tú te ofreciste en sacrificio en el altar de la cruz ahora te ofreces en el altar en la Eucaristía y lo sigues haciendo en un solo y único sacrificio para el perdón y la remisión de nuestros pecados Señor Jesús permítenos recibir el fruto de ese sacrificio que tu sacrificio Señor no haya sido en vano en la vida nuestra sino que ese sacrificio produzca o siga produciendo en nosotros frutos de vida nueva frutos salvíficos Jesús sumo y eterno sacerdote acompaña hoy a todos los sacerdotes que tú elegiste al sacerdote anciano ya enfermo muchas veces al sacerdote que ya a muchos no les gusta escuchar acompañe a esos sacerdotes que durante años y años dedicaron su vida al ministerio bendice a los sacerdotes nuevos a los jóvenes a los que están comenzando guíalos condúcelos para que sean fieles testigos de tu sacerdocio bendice Señor a todos tus sacerdotes especialmente a nuestros conocidos sacerdotes a nuestro párroco al que nos bautizó al que nos dio la primera comunión al que presenció el matrimonio bendice Señor acompaña ilumina a cada uno de los sacerdotes para que puedan seguir ofreciendo en el altar el sacrificio bendice Señor a tu iglesia y bendice Señor esta familia bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendito sea su preciosísima sangre bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo paráclito bendito sea la Cielsa Madre de Dios María Santísima bendito sea su santa Inmaculada Concepción bendito sea su gloriosa Asunción bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea el nombre bendito sea San José su castísimo Esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos bendito sea Dios nos diste Señor el pan del cielo bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios que en este sacramento admirable nos dejaste memorial de tu pasión te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención tu quieres y reinas por los siglos de los siglos vamos a recibir la bendición con el Santísimo me puede faltar sobre mi vida me puede faltar hasta la vida pero no quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final hasta la locura te amo te amo ya no quedan dudas en mi corazón sé que te amo sé que te amo de que te amo hasta la locura Señor pero hermanos quiero hacerles una invitación como muchos en este momento no están en línea no se dan cuenta les pido a los que lograron conectar a esta celebración que multipliquen la información Mañana viernes, día del sagrado corazón de Jesús Vamos a renovar, renovar la consagración de nuestra patria, nuestro país Al sagrado corazón de Jesús Los invito a la misa mañana, a las 10 de la mañana Al sagrado corazón de Jesús Con esta bendición grande que acaban de recibir Pueden permanecer en paz Un feliz jueves para todos Los dejo con la imagen de la Santísima Virgen Honremos su nombre Ayer estás tú y María Ayúdanos con vida y amor Aprende que salga su dolor María, María Tú no se empiezas a sentir tu agonía Carta de Dios es el amor de tu vida Ahora queremos con ti María, María Tú no se empiezas a sentir tu agonía Carta de Dios es el amor de tu vida Ahora queremos con ti Ahora queremos con ti Ahora queremos con ti María, María Amén